¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. En esta nueva ocasión vamos a estar hablando acerca de próximas novedades que podrían estar llegando a WhatsApp. Muy bien, pues parece que el día de hoy se ha filtrado a través del portal de Webbera Info, que como ya sabemos en este canal, es un portal que prácticamente se encarga de hacer aquellas, se podría decir, filtraciones de próximas actualizaciones que estuvieran llegando a el servicio a la plataforma de WhatsApp. Y el día de hoy prácticamente nos menciona que podríamos tener la posibilidad de crear un chat contigo mismo en, pues bueno, esto ya está disponible en una versión beta por ahí y por lo tanto pues ya vamos a poder tener un chat con nosotros mismos. Esto para poder enviar cualquier información, cualquier datito a veces que hay que mandar ahí, que a veces lo tenemos que hacer enviándolo a otros contactos o hacer un grupo con dos personas, sacar a la otra persona, te quedas tú mismo. Y pues prácticamente estas eran algunas de las formas en la cual nosotros hacíamos este chat con uno mismo para prácticamente pues enviar mensajes o información, archivos que en algún futuro pudiéramos ocupar. Muy bien, resulta que en una versión por ahí de Android, que es la 2.22.24.2, pues prácticamente en esa versión beta de Android, teníamos lo que es por ahí esta nueva herramienta que es la de un chat contigo mismo, donde prácticamente en la parte superior donde seleccionabas contactos, pues aparecían opciones como nuevo grupo, nuevo contacto, nueva comunidad y la primera opción ahí en contactos pues salías a tú mismo. Y prácticamente ya saliendo uno mismo ahí, que en este caso el ejemplo está en inglés, pero pues la interfaz es totalmente la misma, pues ya tenemos un chat con nosotros mismos, nos menciona aquí que somos nosotros y prácticamente se hace una prueba donde se envía un mensaje a esa cuenta, ¿no? O a ese contacto entre comillas. Y bueno, prácticamente esto fue algo de lo que apareció en una de las betas de la versión de WhatsApp de Android, así que bueno, prácticamente hay que esperar a que esta versión termine de estar llegando a todos los dispositivos y por supuesto pues las demás plataformas también donde se utiliza este servicio, pues puedan recibir alguna actualización en la cual ya se esté implementando esta facilidad de que nosotros como usuarios podemos mandarnos mensajes a nosotros mismos prácticamente para guardar todos aquellos datos, todas aquellas imágenes que a lo mejor no podemos enviar y spamear a otras personas porque son de uso personal. Así que gente, pues este es el dato que estaremos que próximamente esté llegando a WhatsApp. De mi parte ha sido todo, mi nombre es Andrés Geraldo, hasta la próxima, ahí nos vemos.